Bienvenido, comandante. Vamos. 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 Por ejemplo, ¡Ganlo! ¡Liermo! 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 Guau! ¡Liermo! Están pagando nuestros enviados. ¡Li sólidos! Y no! ¡Gracias! ¡Gracias! Mejora completada ¡Gracias! Están atacando a nuestros aliados ¡Gracias! 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 ¡Nos vendría bien! ¡No nos apoyemos! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡No voy! Soy... Eso es. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Nos vendría bien! ¡No! ¡No me parece! ¡No me parece! ¡No me parece! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Están atacando a nuestros ideados. ¿Dónde están mis refuerzos? 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 Mejora completada ¿Dónde están mis refuerzos? ¿Dónde están mis refuerzos? ¡A por ellos! ¿Dónde están mis refuerzos? 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 ¡Gracias! 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 Mejora completada. ¡Gracias! 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 Nos vendría bien un poco de ayuda. Mejora completada. ¡Gracias! 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 Mejora completada. ¡Gracias! 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 Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Mejora completada. ¡Suscríbete al canal! 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 Mejora completada. ¡Suscríbete al canal! 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 Mejora completada. 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 Gracias por ver el video. 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 Mejora completada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mejora completada. Gracias.